Gracias por continuar con nosotros. Ahora nos acompaña Rodrigo Pereira, presidente de la Cámara Nicaragüense de la Construcción. Muchas gracias, Rodrigo, por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Buenas noches. Muchas gracias, Carlos, para tocar el tema que me invitaron el día de hoy, del tema del sector construcción. Así que les agradezco mucho la invitación. Bueno, si querés comenzamos hablando un poco de cómo se comportó el sector el año pasado. ¿Cómo creció y cuál era la expectativa que ustedes tenían y si se cumplió? Bueno, el año pasado, casualmente, cuando asumí la presidencia, uno de los temas que nosotros tuvimos fue proyectar el crecimiento que iba a ser del 2015. Proyectamos conservadoramente un 15% y ya nuestros análisis que hicimos ya cerrando enero, revisando diciembre del 2015, tenemos una proyección de 18%. O sea, la Cámara Nicaragüense de la Construcción, sus cifras, ¿verdad?, son de 18%. ¿A qué se debió ese crecimiento? ¿Cuáles son los motores que mueven esta industria? Bueno, yo creo que lo más importante de todo esto es que los organismos internacionales, como Banco Mundial, el BESIE y el BID, están creyendo y están apoyando el desarrollo de infraestructura de nuestro país, con programas de desarrollo como agua potable sanitario, con programas como el Banco Mundial, con los módulos comunitarios, carreteras de concreto y de adoquinado. Por tanto, y uno de los temas importantes creo que ha sido también que en Nicaragua hay una seguridad muy importante de desarrollo. El país requiere de mucho crecimiento de infraestructura para crecer. Creo que es una necesidad de país. Te referís a las inversiones que se dan en el contexto del programa de inversión pública, ¿no? Así es, de PIV. El gobierno que tiene apoyo del Banco Mundial y del BID, como decimos, ¿qué tanto peso tiene en la industria este tipo de proyectos comparado con proyectos privados, por decirlo así, como centros comerciales? Bueno, un tema muy importante es lo siguiente, el crecimiento también de la inversión privada, comparada con el año pasado, del 2014, perdón, 2014-2015, se creció en inversión. La inversión privada está determinada en tres factores importantes. La parte industrial, la parte comercial y la parte de residencial. Por tanto, ambos crecieron casi en un 60% comparado con el 2014. Eso te quiere decir que hay una credibilidad y un desarrollo comercial e industrial en el país. Hubo una más de 25 mil metros cuadrados de construcción de vivienda popular. ¿Qué significa, sí, que el sector público todavía sigue teniendo mayor peso para la industria? Definitivamente. Hasta el momento, sí. Creemos que este año va a cambiar un poco. Esperemos que así sea, porque hay bastantes proyectos de inversión privados que están ya ejecutándose y otros que van a iniciar en este año. Entre el tema público está la empresa Nacale. Ellos tienen una cartera más o menos de 600 millones de dólares para desarrollo de saneamiento y también el desarrollo del agua potable. ¿Cómo están estos proyectos? ¿Ha habido licitaciones? ¿Qué conocen ustedes en la Cámara? Bueno, efectivamente, el programa Nacale es de 600 millones de dólares, incluyendo 150 millones que son de los fondos coreanos para el saneamiento de la ciudad de Huigalpa. El resto de proyectos están financiados por el BESI, la mayor parte, y otra parte por el Fondo de Conversión de Deuda de España. Estos montos ya fueron licitados. El año pasado varios proyectos en los que tenemos ya en ejecución Chinandega, de Santo Tomás, Malpaisillo, Acoyapa, proyectos que más o menos andan rondando ya firmados con contratos, 80 millones de dólares. Se espera que en estos próximos días se abran a procesos de licitaciones proyectos como Cárdenas, proyectos como Bluefield y Bilwi. Solo Bilwi se estima que puede andar rondando los 42 millones de dólares. ¿Son proyectos de saneamiento? Saneamiento y agua potable. ¿Cuál es la expectativa que ustedes tienen para el 2016? Si 2015 creció, decías un 18%, ¿qué esperan de este año? Bueno, creemos nosotros que este año, lógicamente, como es comparado ese crecimiento con el 2014, que el 2014 fue un año no muy bueno para nuestro sector, creemos que puede andar entre un 16 y un 17%, ya que hay mucho programa nuevo, ¿verdad?, de inversión pública, carreteras como la de concreto que vienen hacia Bluefield, de Naciones Unidas Bluefield, un proyecto que está financiando Banco Mundial y BID, y creemos y ya adelantamos a toda la población nicaragüense que en dos años y medio vamos a poder visitar Bluefield de manera en vehículos, que no sean 4x4, para tener conexión con esa zona. Decís que el 2014 no fue un año tan bueno para el sector, ¿qué elementos influyeron para que no crecieran como ustedes esperaban? Recordemos que hubo un impacto que también la parte internacional influyó en estos temas, ¿verdad?, y eso fue lo que sucedió en el 2014. Realmente el programa no se llevó a cabo como se debería, y realmente pasó una parte de esa inversión al año 2015. Decías en una entrevista en el Nuevo Diario que esperaban que este año el crecimiento ronde, el sector entre 300 y 500 millones de dólares. Estamos hablando principalmente de proyectos de obras públicas. No, el programa de inversión pública, ¿verdad?, son de 20 mil millones de Córdobas, de los cuales de eso está 9 mil millones que son del Tesoro, ¿verdad?, del Tesoro Nacional. Hay 3.750 millones que son financiados por el BESIE, quien está financiando más en este tipo de obras, 2.500 por el BID y 800 mil del Banco Mundial, más otras instituciones como el Banco Europeo, la KFW de Alemania, etc., etc., Japón. Entonces, básicamente eso es lo que es el PIB, más la inversión privada, que puede rondar unos 300, 500 millones en la parte privada. ¿Eso cómo se traduce en empleos y beneficios para la economía del país? Bueno, yo creo que, mira, esto es un tema, y agradezco que me hayas hecho esta pregunta, porque uno de los temas más importantes que nosotros, este crecimiento tiene que ir acompañado con un ordenamiento, ¿verdad? No podemos crecer y desarrollarnos sin un ordenamiento. Y me refiero a esto, que nuestro sector es uno de los sectores que tiene mayor informalidad. Para que tengas una idea, cerramos este año con 29 mil trabajadores inscritos en el INE en nuestro sector. Y hay más de 140 mil trabajadores en el sector construcción. Por tanto, tenemos que trabajar tanto el Ejecutivo como el Ministerio de Trabajo y los sindicatos y nuestro sector para buscar, como decimos nosotros, un cáncer para nuestro sector. Y eso es algo que tenemos que trabajar para evitar que siga sucediendo este tema. Pero, ¿por qué se mantiene esa situación? ¿Cuáles son los elementos que impiden legalizar, por decirlo así, a esa gran cantidad de trabajadores? Mira, uno de los temas, creemos, ¿verdad? Los que hemos analizado, hemos platicado con algunas empresas pequeñas, hemos llamado a todas estas empresas pequeñas y medianas que se acerquen a la Cámara. Las puertas de la Cámara de la construcción están abiertas para todo tipo de empresas. Y eso les va a ayudar a que les ayudemos a conseguir trabajo. Si, inclusive, empresas grandes que hemos entrado en consorcio para poder competir con empresas extranjeras, con proyectos de más de 30 millones, que hemos utilizado la figura de consorcio, podemos subcontratar a este tipo de empresas. Pero uno de los temas que muchos nos han dicho es el tema del incremento que se hace cada año del sector de la construcción. Recordemos que está el salario mínimo, que es el más alto de todos los sectores, el sector construcción. Y tenemos un convenio colectivo que firmamos cada año con los sindicatos, que cada año se nos va incrementando. Entonces, lo que hace este sector informal es no pagar el salario mínimo, no pagan el salario del convenio colectivo con los sindicatos, y mucho menos inscriben a la gente en el INSS. Entonces, es un tema no solamente social y económico, es un tema incluso de seguridad y de calidad. ¿Por qué? Porque la gente informal, cuando está queriendo hacer este tipo de obra, lo primero que hace es ahorrarse con calidad. Y calidad significa no hacer las cosas como son. Y esto es un tema muy delicado, que ya la Cámara de la Construcción nos está tocando. Vamos a hacer un foro en nuestra Feria de la Construcción, que es en julio, para tocar todos estos temas. Ustedes, cuando plantean estas preocupaciones al gobierno, en este caso al Ministerio del Trabajo, ¿cuál es la respuesta que han tenido? Hasta el momento hicimos una carta el año pasado con los sindicatos, a los Ministerios del Trabajo y a varias instituciones del gobierno. Hasta el momento, pues, se nos dijo que se iba a trabajar juntos para buscarle una salida a este tema. Para hacerte claro, hasta el momento no hemos tenido ninguna respuesta positiva de este tema. Sabemos que tenemos que, lógicamente, tiene que existir un sector informal porque tiene que haber gente, los albañiles, que tiene que haber autoconstrucción. Estamos claros de eso. Lo que no nos parece es que hay empresas grandes, importantes, que son contratadas por el mismo Estado y que no cumplen con todo lo que te mencioné hace un rato. Es decir, estas empresas subcontratan a otras empresas que a su vez hacen contratos no legales, por decirlo así, con trabajadores. Muchas veces subcontratan a empresas y estas empresas, sus contratistas, no cumplen o no inscriben a sus trabajadores en el INSS. Y muchas veces estas mismas empresas no están pagando el salario mínimo o el salario conveniado. Mucha empresa extranjera está haciendo eso. ¿Y qué pasa con el otro tema? Siempre hablando de la zona laboral en el sector. Con la fuga de obreros calificados, ustedes en anteriores ocasiones han dicho que muchas personas calificadas, obreros calificados, se van a Costa Rica y a Panamá. ¿Nicaragua tiene suficiente mano de obra calificada para hacerle frente a este crecimiento de la industria? Uno de los temas importantes en eso que estamos trabajando, la Cámara Nicaragüense, y ya vengo trabajando desde el año pasado, casualmente es con COSUDE, INATEC y con otras organizaciones, con Canadá, la Embajada de Canadá y ahora últimamente con la Embajada de Estados Unidos, trabajar en un programa de capacitación para los obreros, albañiles, armadores, fontanería, parte de electricidad. Y no solamente nos hemos quedado con los temas de la parte de los obreros, también estamos trabajando en programas para capacitar nuestra parte técnica, que son los maestros de obra, e igual profesionales como nuestros ingenieros, a través de programas de gerencia de proyectos y eso es lo que estamos logrando. Dos grandes proyectos que se han anunciado aquí que han generado mucha expectativa, el canal interoceánico cuya concesión se entregó al empresario chino Wang Jing, ¿qué expectativas tienen ustedes? ¿Creen que todavía confían en ese proyecto que se va a realizar? Bueno, como nicaragüense y como Cámara de la Construcción, definitivamente si ese proyecto se llevará a cabo en Nicaragua, pues yo creo que sería un proyecto importante para todos, para el sector construcción, obviamente, para generar trabajo, ¿verdad? Y creo que es un tema de desarrollo país, lógicamente hay que esperar, estamos igual a la misma expectativa, esperar a ver qué va a suceder con dicho proyecto. Y el otro es Tumarín, ¿se han abierto licitaciones? ¿Cómo conocen ustedes? ¿Qué saben ustedes de este proyecto? Bueno, Tumarín hasta el momento hemos querido platicar sobre el tema, y igual no se ha resuelto. Yo soy de los que digo que no hay que esperar esta mega obra, hay que trabajar en el país y desarrollarnos con lo que tenemos. Creo que hay que suficiente trabajo para dedicarnos a construir lo que ya tenemos. Por tanto, vienen proyectos, como te mencionaba, muy importantes, tanto en la inversión pública como en la inversión privada, y hay que trabajar y enfocarse. Incluso en el tema energético también vienen proyectos, no del tamaño de Tumarín, pero sí proyectos que pueden venir a mejorar el tema energético, a través de geotermia, por ejemplo. Banco Mundial está trabajando con un programa de que quiere trabajar e implementar y dar préstamos para el tema de geotermia. Muchas gracias, Rubio, por estar hoy con nosotros. Vamos a un corte comercial y regresamos con un innovador negocio en Internet. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!